Él es un chico de 22 años, de todos los que estuvieron involucrados, el más joven. Eso de ninguna manera justifica y quiero ser claro. Y como le he dicho a Gabriel, de todos los errores que ha cometido a nivel futbolístico, seguramente este es el más grande que haya hecho. Porque faltarle el respeto a la selección del Ecuador es algo que no tiene justificación alguna. Pero es un chico de 22 años que también tenemos que enseñarle apoyarle y Dios mediante no vuelva a cometer estos errores. Dependerá de él. Si de esto, él aprende, se vuelve un profesional y exponencia ese increíble talento que tiene, porque futbolísticamente todo el mundo sabe lo que él tiene. Pero se complementa como ser humano, como persona. Y entiende esto, entonces tal vez es lo mejor que le puede pasar a él en su vida. Si no aprende, entonces es un episodio muy triste que se repite demasiadas veces en la vida. Dios mediante la prenda de esto y se complete como ser humano, no solo como futbolista. ¿Puede usted que ya debe haber un cambio de directivo en el fútbol ecuatoriano? ¿Y si usted tiene en sus planes terciar para la federación? Creo que he respondido eso como 50 veces hoy día. Voy a prender el micrófono, me disculpa. La grabadora para que se haga el replay. La posición del independiente, no es una posición personal nuestra, es que es momento que el fútbol ecuatoriano evoluciona. La palabra cambio tiene una connotación, la palabra evolución es otra. Nosotros estamos convencidos de que el fútbol ecuatoriano tiene que evolucionar. Y para evolucionar no hace falta cambiar a una persona. Hace falta un proyecto, un proyecto concreto, completo, un proyecto que verdaderamente llegue al fondo de cómo exponenciamos a nuestro fútbol. Yo les hago una reflexión, con dolor en el corazón. Perú va a jugar el repechaje de las eliminatorias. ¿Cuándo fue la última vez que un equipo peruano estuvo en una instancia importante de Copa Libertadores o Copa Sudamericana, como está hoy día el Barcelona, que tuvimos la suerte de estar nosotros el año pasado, hace 7 y 6 años Liga de Equipo. El Emelec también ha hecho campañas verdaderamente importantes. Y demuestra clarísimo que a nivel de clubes y de talento individual, el fútbol ecuatoriano debería llegar más lejos. Y la pregunta es, no sólo cómo llegamos más lejos para... En muchos aspectos. Una, evidentemente, cómo llegamos a un mundial, pero no solamente con la visión de clasificar, sino de ser protagonista. Cómo llegamos a los mundiales de formativas para ser protagonistas, porque el talento está ahí, y es evidente que el talento lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal para poder exponenciar? ¿Cómo hacemos que el campeonato ecuatoriano sea más justo y democrático, que más equipos tengan el chance de ser competitivos? Esto es algo que poca gente lo toca. Pero la verdad, si ustedes ven, hay equipos que están condenados a descender, ascienden y descienden el próximo año. ¿Cómo logramos un fútbol más competitivo? ¿Cómo logramos que las asociaciones de fútbol tengan un rol importante dentro de la realidad de ellos, que no tiene que ver con el fútbol profesional de la A o la B? Y muchos otros temas. ¿Cómo verdaderamente mejoramos el arbitraje? Creo que eso es un tema, francamente, que todos lo estamos llamando. No se trata de... Dame un segundito. No se trata de criticarle o matarle al arbitraje, se trata de apoyarle al arbitraje. Porque parte del problema del arbitraje es de que no hay suficiente apoyo también a ellos. Y hay que también exigirles de que se manejen de la mejor manera y sin otros temas. Y para que se pueda lograr esta evolución, se necesita juntar a todos los que somos parte del fútbol ecuatoriano. Comencemos con linchada, el periodismo, las asociaciones, evidentemente los equipos del fútbol profesional, que son los que exponencian todo, los jugadores, dirigentes, etcétera, etcétera, y buscar consensos. Y nosotros vamos a presentar un proyecto que proponga bastantes ideas en este sentido. Después buscaremos un consenso y después buscaremos a una persona o la persona que pueda liderar estos cambios. Donde, yo soy categórico en esto, donde el nombre de la persona o la persona no es tan importante. Lo que es verdaderamente importante es el proyecto. Lo grave es que muchas veces que pasa en muchas cosas de nuestro país, se elige una persona y se espera que todo se va a resolver. Eso no funciona así. Aquí, para que se pueda hacer una verdadera evolución en el fútbol ecuatoriano, tienen que participar todos los actores. Comenzando con ustedes, comenzando con la prensa deportiva. Usted habla de consenso. Si hay un consenso para que usted maneje la federación... Es que no me interese... No ese es el consenso que buscamos nosotros. Buscamos un... Sí, pero es que es lo importante. Buscamos el consenso del proyecto que vamos a proponer. Y el rato que haya un consenso... Entonces ahí busquemos quién es la persona. De verdad, y les digo con toda la sinceridad del mundo. Personalmente, tiempo no me queda. Problemas tengo suficientes en la vida. No me interesa a título personal decir... Yo voy a ser presidente de la federación o alguien del independiente. Lo que nos interesa es que el fútbol ecuatoriano sea exponencia. Y si en un momento tenemos que ser uno de nosotros, aceptaremos el reto. Si otra persona es la indicada para liderarlo, estamos... Y les digo 100% porque a veces los... Estoy hablando medio como político. No quiero hablar como político. ¿Cuánto lo vas a proponer, presidente? No, estamos comenzando ya a trabajar. O sea, estamos trabajando puertita a puertita. No, no creo que es importante la liga profesional. Es importante los conceptos de la liga profesional. Que en esencia son dos. Son muchos. Pero en esencia los puedes resumir. El fair play económico y el fair play en la cancha. Correcto. ¿Ok? ¿Ok?